¡Hola! ¿Qué tal? Sí, estoy viva, sigo por aquí Os he echado muchísimo de menos Estoy grabando este vídeo a finales de enero y he estado un poco desaparecida porque entre que he tenido muchísimo trabajo porque trabajar en comercio en las navidades es lo que tiene y luego que mi ordenador ha estado enfermillo y de hecho ahora está en el hospital le van a hacer un trasplante porque se me ha... vamos a decirlo así el disco duro ha pasado mejor vida lo he freído directamente y entonces pues nada, tienen que ponerme otro y bueno, primero han estado intentando recuperarme la información cosa que no ha sucedido entonces que no cunda el pánico porque yo lo estoy interiorizando pero sí, me he quedado no sin absolutamente todo pero... porque ya cuando el ordenador me parecía que empezaba a ir un poco más lento lo que hice fue vaciarlo bastante lo que pasa que todo lo que tenía pues todo diciembre nuevo entre ellos series americanas y algunas fotos que había hecho con la cámara y tal y sobre todo lo que más me ha fastidiado, los vídeos que tenía en iMovie vídeos, iAir, septiembre, compras, septiembre, octubre, noviembre tenía todo eso allí preparado para... para editar y subir y eso todo has hecho bum y se ha esfumado entonces bueno, ya os digo, estoy intentando... paz interior, coge aire y... no te preocupes esto ha sido un pequeño contratiempo pero significa que lo que voy a hacer es hacer borrón y cuenta nueva y... eh... a partir de aquí, que ya podré editar espero, vamos, sin ningún contratiempo podré editar, pues intentar subir... eh... no voy a prometer nada, pero intentar subir vídeos más a menudo si puedo uno a la semana, pues estupendo e intentar también meter vídeos chiquititos entonces, casi prefiero haceros un haul de un pedido que hice ayer en vez de meter cuatro pedidos de ayer porque se hace el vídeo súper largo, súper pesado me cuesta subirlo, me desespero, no tengo ganas de editar las cosas como son, vamos, las cosas claras entonces, casi prefiero, al contrario, hacer vídeos más breves que me sea más fácil editarlos, subirlos en un plis también tenéis, me veis un poco más a menudo, si me queréis ver, obviamente y... creo que va a funcionar mejor así la cosa que no intentar de repente recapitular todo bueno, el último vídeo que he subido, si mal no recuerdo ha sido un loop pin-up que os dejaré también por aquí enlazado y en el blog os subí las compras de Black Friday también os los dejo en la cajita de información para que las podáis ver y tengo pendiente, pues enseñaros compras varias varias, porque... una siempre sigue picando con pequeñitas cosas aquí y allí y es eso, enseñaros compras varias, cosillas de ayer tal pero como no sé si voy a poder enseñarlo todo en vídeo porque si me pongo a enseñar todo lo que tengo pendiente pues no acabaría hasta mayo a lo mejor lo que hago es poner alguna cosa en el blog por ejemplo, hier hier pues intentaré, no sé si aún tengo las fotos pero si no vuelvo a hacer fotos de todo y unos mini hauls, digamos, de pedidos de ayer para que vosotras vayáis viendo qué es lo que he ido comprando porque me lo he comprado, lo típico y así pues voy actualizando lo de ayer que es lo que más me puede costar porque es lo que he perdido todo hacia atrás y luego compras más recientes y que a lo mejor intentaré pues subiros las en vídeos y desde que han cambiado los gastos de envío que eso ha sido un boom pues también a ver si puedo subiros también mini vídeos por aquí y así pues más o menos manteneros actualizadas y nada, mil millones de gracias por vuestra paciencia y por vuestros comentarios como siempre por Instagram que es donde más activa estoy y he estado y no sé, es eso gracias por todo y gracias por los ánimos y que nada, que a ver si espero poder seguir que no haya ningún contratiempo más y poder seguir pues eso actualizando poco a poco ya me he comprado una tarjeta de memoria de más capacidad para no tener que andar borrando vídeos y fotos de la cámara que eso es lo que me fastidia porque a raíz de eso es cuando pierdes cosas volqué los vídeos en iMovie y los borré de la cámara porque claro, si no, no podía seguir grabando y ahí fue la cagada porque yo no sé si vosotras sabéis hacerlo si alguien lo sabe porfa, dejádmelo en comentarios una vez que yo volco los vídeos, importo los vídeos a iMovie y no sé cómo sacarlos de iMovie a no ser que los edite y editar se me hacía imposible porque se me paraba la imagen el sonido iba por un lado la imagen se ralentizaba o el sonido se adelantaba era un follón pero sí, era el disco duro y bueno, pues nada la paga extra ya irá para el disco duro y poco más tengo que contaros la verdad, esas eran las actualizaciones digamos, de mi vida donde he estado, que he hecho trabajar mucho y pelearme con el ordenador hasta que al final, pues desgraciadamente el día en que iba a sacarle toda la información y lo más reciente y las series hizo el ordenador hasta luego y nada que fue, es el karma es el karma, la ley de Murphy justo ese día el ordenador no se quiso encender y llevo como 15 días sin ordenador os podéis imaginar como estoy que me subo por las paredes porque para mí puedes tener hobbies, puedes tener cosas pues sí y tal pero para mí llegar a casa comer lo que sea y encender mi ordenador ver los blogs ver Youtube todo eso las series tal para mí eso era y es el no va más mi mundo es mi mundo y entonces yo sin ordenador pues no soy nada y... no es que no sea nada es que básicamente me aburro no me gustan los que he echado en la tele no tengo hobbies que digamos en Galicia llueve, 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 llueve hace frío entonces como que no parece que me he tomado tres cafés ¿no? y eso que nunca he probado el café no lo tomo tomo con la caos como mucho pues eso que digamos que es eso era mi mundo y es mi mundo entonces para mí es mis hobbies que sí, puedes tener otros lo que sea pero eso era mi día a día y no sé como el fumar de la gente para que me entendáis es vital así que nada no me enrollo más que tengo una... entre las ganas que tenía de hacer vídeos de poder subirlos de contaros lo que os tenía que contar y todo vamos si me pongo sale el vídeo de 20 minutos intentaré que quede en 10 muchísimas gracias por estar ahí si queréis darle al botón de suscribiros para seguir al tanto que ahora sí que ya arrancamos para seguir al tanto está por aquí comentarios también abajo redes sociales que me tenéis por todos lados y... ¿qué más? ¿no más? si os alegráis de que siga subiendo vídeos le dais a me gusta oye si no os alegráis de que siga subiendo vídeos os podéis de suscribir no hace falta que le deis a no me gusta no hace falta que pongáis comentarios feos simplemente cada uno para su casa y yo sigo por aquí así que nada chao chao y gracias chao